Buenos días hermanos de la Iglesia de Salamanca, somos Christopher y Paola Frey y estamos muy felices de estar con ustedes hoy en día. Es un gozo para nosotros estar compartiendo con ustedes a pesar de la distancia y queremos agradecer al pastor Walter Espinosa y a su familia por la oportunidad que nos dan. El tema en el cual nos vamos a estar centrando es preparando a los niños para la obra misionera. Y quería compartir con ustedes unas historias bíblicas sobre niños, adolescentes, jóvenes sirviendo a Dios. Creo que todos conocemos muy bien esas historias y solo para recordar, para tenerlo en nuestras memorias durante este tiempo juntos hoy en día. Primeramente, Samuel. Seguro que ustedes recuerdan que Samuel desde niño, desde primaria, estaba trabajando en el templo. Y desde niño, él escuchó y obedeció el voz de nuestro Señor. También recién seguimos estudiando un poco sobre la cultura judea, la sistema educativa que ellos tenían durante el tiempo del Nuevo Testamento. Y es bien posible que la mayoría de los discípulos eran jóvenes, eran adolescentes. Sabemos que Jesús tenía más o menos 30 años y eso es el tiempo que un rabí empezó su ministerio. Y entonces concluyendo con esto, que varias personas empezó a seguir su rabí a las 13 o a las 16 años. Entonces, pensando en esto, es bien posible que la mayoría de las 12 tenían como 13 o 16 años. Tal vez no todos, porque como Pedro parece que ya estaba casado y algunos otros así también. Pero bien posible que la mayoría tenían 13 o 16 años, algo por ahí. Bien interesante. También vemos al ejemplo de Timoteo, ¿no? Pablo escribió que Timoteo era joven. Podemos ver también como verbalbe, usó y animó a Marco en sus obras misioneras durante el Nuevo Testamento en el libro de Hechos. Entonces, hay muchos otros hermanos y les animo a buscar y estudiar este tema de niños y adolescentes sirviendo a Dios en la Biblia. Y ahorita vamos a pasar al próximo punto sobre sembrando corazones misioneros. Y hermanos, para nuestro siguiente punto, queremos hablar y compartir sobre sembrando corazones misioneros. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros podemos saber de que un niño siempre va a imitar el comportamiento, la conducta de sus referentes más cercanos, en este caso, sus padres. Y en referencia a esto, queríamos hablar acerca del modelo de los padres hacia los hijos. Christopher y yo tuvimos la bendición de poder nacer en hogares cristianos y ambos hemos sido impactados desde muy pequeños con el ejemplo de nuestros padres. De manera particular, quiero hablar del ejemplo que tuve a través de mi madre y de cómo ella realmente me mostró su fe en acción, su fe a través de la práctica. Y yo pude ver en ella siempre un ejemplo de constancia, de amor, pero sobre todo de un gozo que solamente Dios podía darle. Ella siempre me animó y me motivó y me sigue motivando a poder servir a Dios, ya sea en el club bíblico que teníamos los sábados, ya sea en la escuela dominical, yendo a una campaña médica a los exteriores de Lima, e incluso animándome a poder viajar a la selva por un año y servir allá como misionera. Realmente yo mirando hacia atrás siempre puedo ver a mi madre con mucho gozo, animándome a ir, ¿no? Y eso siempre ha sido de gran impacto para mi vida. Y creo que eso ha marcado mucho mi manera de poder servir hacia otros. El poder verla a ella fue para mí un gran referente. Muy parecido. Mis padres hicieron las mismas cosas para Jonathan y yo también. Para los que tal vez no saben, mis padres han servido en Lima por más de 30 años. Y durante toda mi niñez recuerdo a ellos animándome, enseñándome cómo servir en la iglesia, cómo servir en la obra misionera. Me hicieron un misionerito durante toda mi vida, incluyéndome en la misión. Cuando yo tenía cinco años, tal vez era algo muy básico, como de partir galletas o algo así. De ahí, mientras que yo crecí, me explicaron cómo servir más. Mi papá me enseñó cómo estudiar la Biblia, ¿no? Y la diferencia entre estudiarlo para como un devocional propio y estudiarlo como para un mensaje o un sermón. Y desde el inicio siempre he tenido ellos como un ejemplo sobre un ejemplo de cómo servir, de la corazón de un siervo. Puedo ver esto toda mi vida en ellos. Ellos siempre me enseñaron más y más y más. Y también ellos, antes que Jonathan y yo, mi hermano, nacimos, ellos siempre estaban orando por nosotros, que íbamos a tener el coraje y el valor a seguir a Dios y sus planes, en vez de cualquier plan, nosotros creíamos en nuestra mente para nuestras vidas. Y creo que es por sus oraciones y sus instrucciones y su amor y su ejemplo que estoy aquí en Lima sirviendo como mi papá, como ellos. Creo que algo fundamental y algo básico es que nuestros padres entendieron que antes de que nuestras vidas le pertenezcan a ellos, nuestras vidas le pertenecían a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Y eso es algo que realmente ellos pudieron comprenderlo. Sí, es verdad. Y espero que este tiempo juntos ha sido un buen lugar para ir pensando sobre esto y un lugar para empezar sus propios estudios. Estudiar cómo parece un corazón de siervo, cómo parece obra misionera y cómo podemos dar ejemplos a los niños y adolescentes en nuestras vidas, que sean sus propios hijos o sus sobrinos o como sean, ¿no? Que eso puede ser un tiempo hoy y mañana que podemos examinar nuestros corazones y pensar y orar sobre el tema de cómo soy como un ejemplo de este tema. Gracias, hermanos, por escucharnos. Esperamos que pronto podamos estar en vivo y en directo y visitar a la iglesia y todos ustedes. Estamos felices que pudiéramos estar así de todos modos. Esperamos que se encuentren bien y que pronto podamos abrazarnos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.